Esta noche les vamos a hablar de una charla que se va a dar de información sobre cómo acercarse a la epilepsia. Va a ser precisamente la próxima semana. Y si hablamos de epilepsia, nos acompaña esta noche José Luis Román, que es el delegado del Medina del Campo de Aspacil. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Está acompañado por Juan José Martínez Calabaza, que es también de la asociación. Juanjo, buenas noches. Buenas noches. Aquí, como siempre, a contar cosas de la epilepsia. Y en esta ocasión, nos acompaña Paloma Domínguez, que es la concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Medina del Campo. Paloma, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, y ahora que se puede preguntar, la Concejalía de Asuntos Sociales, ¿cómo va a apoyar a Aspacil? Pues, evidentemente, Servicios Sociales se encarga de todas las asociaciones de acción social. Y una de las asociaciones de acción social, evidentemente, es Aspacil. A mí, evidentemente, yo empatizo muchísimo con todas estas asociaciones. Pero, bueno, hay algunas que, por motivos especiales, me refiero con las que yo empatizo más. Yo, por ejemplo, cuando tenía 14 años, sufría ataques de ansiedad que confundieron con ataques epilépticos. Entonces, yo cuando hablo la primera vez con José Luis Román, me cuenta un poco cómo funciona. Yo empatizo porque, en un principio, a mí me refiero que me trataron de unos ataques epilépticos. Y, efectivamente, es una enfermedad que todos hemos escuchado hablar de ella, pero que no sabemos muy bien cómo tratarla. Entonces, bueno, pues, en un principio, pues, yo cuando empecé con la concejalía, me reuní prácticamente con todas las asociaciones. He acudido a una charla con Juanjo y con José Luis sobre la epilepsia. Y luego, pues, allí mismo, pues, ya comentamos, pues, exactamente, en una reunión suya, cómo se podía dar a conocer al pueblo de Medina exactamente cómo es la epilepsia, cómo hay que tratarla y demás. Me comentaron que había una persona que estaba dispuesta a venir a Medina para hacer esa charla, pero que, evidentemente, pues, no es que fuera una condición, sino que se tenía que desplazar y que, para ello, pues, no iba a hacer una charla para seis o ocho personas, que deberíamos ampliar un poco. Entonces, bueno, pues, yo lo que he intentado hacer es aportar mi granito de arena, pues, poniendo todo lo que puedo poner en cuanto a, como concejal, parte del ayuntamiento, de la administración y como Paloma Domínguez, como persona, pues, oye, intentando que acudan a esa charla el mayor número de personas. A mí no me cuesta mucho, por ejemplo, pues, mandarle este cartel que tenemos aquí para darle difusión y, por ejemplo, aprovechar la policía local, que ya que he sido también concejal de personal, pues, oye, yo también utilizo mis contactos para decirle, me encanta, por ejemplo, el jefe de policía, Gustavo Álamo, que todos conocemos, que, Gustavo, te voy a enviar el cartel para que, como yo sé que hacen turnos, pues, para que le des un poquito de difusión, y yo sé perfectamente que se hacen unos cursos de desfibrilación para la policía, pues, estoy segura que también nos va a interesar un curso sobre primeros auxilios, en los que también se va a hablar de Epilensia, también se le ha pasado a Ángel Moronta, que también es policía nacional y también le conozco, evidentemente, pues, en Igualdad, a través de mi amiga Celina Matilla, que todo el mundo sabe que la aprecio y que me aprecia muchísimo, pues, también nos pusimos un poco en contacto, se lo comenté también a José Luis, y me dijo, oye, pues, posiblemente pueda haber personas en esa asociación que les interese, y, bueno, pues, me puse en contacto, simplemente llamé al jefe de servicio, a Carolina, para comentarle qué día era esta charla, y me dijo que, concretamente, los jueves, se hace un taller con mujeres en igualdad, y que esas 20 personas, que iba a suspender los talleres, entonces, esas 20 personas que acudieron a las 7 de la tarde, al Centro Cívico Integral, pues, que en vez de irse a la sala donde lo hacen, iban a ir al salón de actos para escuchar esa charla, y después también hay otros dos grupos, a las 5 y a las 6 de la tarde, que, dependiendo del horario, pues, a lo mejor hay personas que no pueden acudir, pero si ya tenemos 20 personas que ese taller que se hace todos los jueves lo van a sustituir para escuchar esta charla, más otras cuantas personas más, más gente de policía y demás, y luego también se me ocurrió la idea de, bueno, pues, cuando yo he hecho una charla-coloquio de la discapacidad, pues, fueron a SORMEC, que es la Asociación de Sordos de Medina y Comarca, y se lo comenté a Noema, y me dijo que le parecía muy interesante, siempre y cuando hubiera un intérprete, entonces, bueno, pues, también ha sido una manera, a mí también me sirve todo esto para aprender, porque, bueno, pues, ¿cómo consigo un intérprete? Pues, te pones en contacto con la Federación de Castilla y León de Sordos, y, oye, también fueron súper amables, me dieron su mail, y automáticamente me contestaron a las horas, diciéndome que no me preocupara, que en unos días me mandaban un presupuesto, el presupuesto que, evidentemente, me dijo José Luis, ¿cuándo hay que abonar? Nada, ese presupuesto va a cargo de servicios sociales del ayuntamiento, y nos van a poner un intérprete para que también puedan acudir, pues, personas que, por desgracia, no nos pueden escuchar, pues, a través de ese intérprete, entonces, bueno, pues, mi idea es que podamos llenar ese salón de actos del Centro Cívico Integral el día 18. Pues, me parece fenomenal la aportación municipal, precisamente, de la Concejalía de Servicios Sociales a esta charla. Juanjo, llevo muchísimos años trabajando en esto, y yo creo que los últimos tres es cuando más se puede, veces estoy hablando de esta asociación y del problema en general, porque creo que ha habido durante tres décadas que poco hemos dicho de la epidemia, no, ahora se está, parece que... José Luis tiene la culpa, que es el promotor el que empieza... Pero me refiero que se está un poco poniendo esto como... Sí, lo que pasa es que hasta ahora, pues, la epilepsia era como una enfermedad como muy oculta, o sea, como muy... que nadie quería que se supiese, y que coño, parecía que era una cosa extraña. Es una cosa que hay muchísima gente, como ya contamos el otro día. Entonces, nosotros lo que queremos es que, a partir de que todas... Cuanto más gente sepa cómo tratar en caso de una crisis epiléptica a alguien, mejor, porque menos daño le van a hacer, porque menos daño le van a hacer, y menos daño se van a hacer ellos, como contaba el otro día, que hay gente que ha metido el dedo en la boca, se le han cortado y casi se atragantan por... No por la crisis epiléptica, sino por el... Porque le han partido la flange y se le ha atragantado. Entonces, aquí está esta persona que va a venir a dar la charla formativa, informativa, porque nos va a formar a todos, y es informativa porque nos va a contar también qué es lo que... qué hacer en caso de una crisis epiléptica. Bueno, ¿a quién va destinado esto? Porque podemos decir, bueno, pues va a familiares, va a gente de la hostelería, por ejemplo, porque en la hostelería ha habido muchas, muchas veces que ha habido una crisis epiléptica y al final todo el mundo se ha vuelto medio tonto y no sabía qué hacer, y pues yo sé, pues yo... Pues no, también sé. Un comercio, cualquier cosa, porque nos lo podemos encontrar en cualquier sitio. Pues van a ver ustedes, charla formativa, acércate a la Epidensia, el día jueves 18 de enero, 7 de la tarde, en el Centro Cultural. José Luis, ¿quién se va a encargar de impartir la charla? ¿Quién se va a encargar? Se va a encargar una gran profesional, como es doña Miriam López Majada, que es graduada en enfermería por la Universidad de Salamanca, y aparte de eso lleva trabajando, tiene mucha experiencia, porque lleva trabajando en ASPACE 15 años. 15 años, tanto el tema de discapacidades como problemas mayores, y que todo desemboca muchas veces en epilésia. Y por eso está, como he dicho, está muy centrada en el tema este de epilésia, y creo que nos puede ayudar a todos muchísimo, desde lo que es la epilésia, los distintos tipos de epilésia, y ella, como digo, lleva muchos años y está tratando continuamente y formándose continuamente de lo que es la epilésia y de lo que son los casos que tienen, donde trabaja ella en ASPACE, que son, pues, se deriva muchas veces no solo el tema de ASPACE, sino el tema de la epilésia, ¿no? Y lo que, pues, para nosotros es un placer poder contar con esta persona y que venga a dar una charla aquí a Medina, pues, es un placer. Para poder participar, antes comentaba la concejal, que, bueno, pues, por ejemplo, agentes de la policía y demás, pero los vecinos de Medina hay que asistir, ¿cómo lo pueden hacer? Hay que escribirse, hay que... Yendo, yendo. No, en el cartel, como hay una parte donde pone información, instricciones, pues eso se puso, pero, vamos, que no hace falta instribuirse porque también te pone acceso libre hasta completar el aforo, ¿no? Con lo cual puede ir cualquier persona de Medina del campo o comarca, donde quiera, pues, puede asistir y ver la charla, que yo creo que es muy interesante porque ya no solo nos va a explicar la epilésia, sino los tipos, sino también los primeros auxilios, cómo tratarlo y tal. Y, bueno, luego, al final va a haber testimonios de la vida real, que los testimonios de la vida real, pues, vamos a ser gente conocida para la gente de Medina, con lo cual, pues, yo creo que va a ser una cosa muy interesante. Sí, sí, ya lo creo interesante por todo lo que estáis contando. Es decir, que, de entrada, ese acceso libre, cualquier persona puede asistir hasta completar el aforo. ¿Qué foro hace ahora mismo el salón de actos? Pues, creo que son unas 80 personas. Antes estaba más reducido con el tema del COVID, pero hasta 80 personas, me refiero que hay silla, que no hay ningún problema para... Incluso me refiero que si se llenara, que ojalá Dios se llene, porque la verdad es que yo invito a todo el mundo, porque es una charla... Cuando tú no estás afectado de ninguna enfermedad, los que tenemos la suerte de no tener ninguna enfermedad, ni familiares que lo tenemos, cuando... Yo, cuando he entrado en esta concejalía y vas viendo exactamente ciertas asociaciones que se centran en esas enfermedades, dices, la verdad es que es constructivo el saber, es decir, es que yo me puede pasar, como decía Juanjo, que esté en una tienda y me encuentre con una persona con este problema y no sé exactamente lo que hacer. Entonces, creo que es algo que nos interesa a todos, porque en cualquier momento todos podemos padecer esta enfermedad, donde es una cosa, me refiero, pero no solamente es que la padezcas, que puedes tener un familiar, un conocido o un desconocido, o cuando tú vas dando un paseo por la calle y te encuentras una persona con este problema y ni siquiera sabes distinguirlo, porque a veces dices, será un ataque de ansiedad, será un ataque de epilepsia, será un ataque de rabia, entonces es muy importante saber de las cosas para poder ayudar al prójimo. Y eso me parece importantísimo, te digo, que bueno, pues son unas 80, si se llenara sacaríamos sillas de algún sitio para que pudieran acudir más personas. Luego al final, degustación de productos típicos de la tierra, no sé si es de la tierra salmantina, que es donde es la asociación de la tierra de Medina. No, vamos a hacer de la tierra de Medina, de la tierra de Medina. Un poco pues, por degustar algo, por tomar algo y charlar con la gente que va y las inquietudes que tiene y por conocernos más y que nos conozcan más a nosotros la gente que estamos en la asociación, que para nosotros es un placer que se pueda convocar una charla y creo que, como ha dicho bien Paloma, la gente tiene mucho interés en asistir, por ver cómo, qué puedes hacer cuando te choques con un caso de epilepsia, una crisis, las asociencias, lo que sea, ¿no? Sí, yo me quedo con una boca de chojo. Sí, Juanjo, perdón. Sí, además, dentro de la degustación, de lo que estabas hablando, no se trata tanto de dar una degustación, sino en ese momento charlar y hacer los grupillos, que hay gente que, bueno, pues está cortada, que a lo mejor no se atreve a decirlo allí, oye, pues a mí me pasa esto, tengo otra, pero si no, a lo mejor tomando una pasta y resulta que viene, oye, pues a mí me pasa esto, un poco más de cercano y la gente se anima más a contar su problema. Entonces, bueno, nosotros no somos quién para decir el problema, pero aquí hay una profesional que sí se lo va a decir. Entonces, el que no se atreva a llegar allí, levantar la mano y decir, es que a mí me pasa esto, tal, si quiere, porque no hace falta, puede estar al lado luego, tomando la pastita y contando, bueno, oye, a José Luis, a la profesional, a cualquiera de la asociación, pues me pasa esto, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, y bueno, nosotros le daremos lo que nosotros, lo poquito que sabemos, pero hay una profesional que sí se lo va a decir. Sí, porque muchas veces, Paloma, en ese tipo de conferencias y de charlas, pues a lo mejor te puede cortar un poco, ¿no? Entonces, 100 personas, es decir, es poner tu problema, pero claro, luego allá con la pasta, por ejemplo, pues empiezas ya más intimando con la profesional. Es lo que me comenta Juanjo, se puede haber hecho una charla-coloquio, pero ¿qué es lo que pasa con las charlas-coloquios? Que efectivamente se hace la charla y a la hora de hacer el coloquio y decir, ¿alguien tiene alguna pregunta? Como bien dice Juanjo, yo sí la tengo, pero preguntar delante de 40 o 50 personas no me apetece. Entonces, ese coloquio se hace después en el Zaguán, como bien han dicho ellos, pues con una pequeña degustación, una pasta, y entonces en petit comité, tú sí que ya te atreves a decir, mira, yo tengo este problema, o yo conozco a alguien, es muy diferente a mano alzada en un salón hacer una declaración que te mire en los ojos. Yo entiendo perfectamente que, bueno, pues a lo mejor hay personas que nos hemos acostumbrado también un poco más a hablar en público, pero hay muchísima gente que el hablar en público no se atreve. Pero en ese momento en el que tú ya estás en el Zaguán tranquilamente, con una pasta y un refresco en la mano, pues sí que a lo mejor es el momento de decir, mira, pues yo tengo este problema. Entonces, es un poco la idea, no el de decir, vamos a invitar, o sea, para que vayáis os vamos a dar... No, es que es el momento de hacer ese pequeño coloquio en petit comité, que bueno, al que yo también quiero agradecer, porque evidentemente aquí en el cartel lo pone el rincón de la colegiata. Yo cuando hablamos de degustación, dije, de eso me encargo yo. El rincón de la colegiata. ¿A quién se lo voy a decir? A mi amigo Miguel, claro, y Menade, que son primos míos. Bueno, y Menade, pues también, evidentemente, pues Menade también colabora, pero también colabora un poco como enoturismo, o sea, un poco porque quiere colaborar con la asociación, no porque nos vaya a emborrachar a todos allí. No, y por tener también un detalle con Miriam para decir, bueno, pues le regalé una botella de mi parte, me refiero que no se trata de alcohol, sino de ese coloquio ameno, distendido, en el que cuando ya uno está tomando un algo, es cuando de verdad te sueltas y seguro que a Miriam va a tener bastantes más preguntas en ese momento que si hacemos a mano alzada en el salón de actos, sin duda alguna. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Al ser alcohol. Te voy a decir eso, alcohol cero, ¿no? Alcohol cero. Entonces, pues... Solo para regalar. Pero bueno. Para regalar, para quedar bien. Y yo lo que tengo mucha ilusión, porque se ha creado esta charla, acércate a la Epilesia, aquí en Medina del Campo, incluso me han confirmado gente de fuera que va a venir a la charla. Con lo cual, pues es... Pues vamos. Yo me pregunto, a nivel regional, porque estas asociaciones de Castilla y León, ¿también este tipo de charlas en otras provincias se suelen llevar a cabo? ¿O solamente en Medina del Campo porque estén muy activos ahí? Sí, está. Se hacen en varios sitios. Lo que pasa, que aquí somos muy guerreros. Somos muy guerreros, estamos por dar más, no más, visibilidad a la Epilesia. Y lo que hacemos es, pues no sé, que si hacemos esta charla. Esta charla nos ha parecido muy interesante. Y sobre todo, pues dar las gracias a Paloma, al Ayuntamiento, a la comunidad. Que se ha envolcado con nosotros a la hora de hacer esto, incluso otros colectivos, otras asociaciones. Oye, pues yo sí voy a ir porque me parece interesante, sobre todo los de los primeros auxilios y eso. Pues es cuando te encuentras con una persona con Epilesia, saber qué hacer. Y bueno, nosotros creo que en esta charla es la primera que vamos a hacer aquí, pero creo que vamos a acertar. Yo no sé, pero antes comentabas, Juanjo, llevabas bastante razón al decir de la hostelería. Es decir, ahora mismo, pues en cualquier, un restaurante, una cafetería, ¿no? Sí, en cualquier sitio. Alguien tiene una crisis de un ataque y lo más normal es que la persona, el camarero, por ejemplo, o alguien de jefe de sala o algo, pues se va a... Bueno, de todas formas hemos estado haciendo una campaña, una campaña de bastantes puntos de hostelería y bastantes tiendas. Y más la campaña que vinimos a comentar, que era sobre el cartelito, y hay muchos sitios donde le tienen puesto, ya no solamente para que la gente lo vea y que sepa en ese momento, pero si imagínate un bar, una cafetería y tienen un... hay una crisis epiléptica. Y con que solamente el caballero sepa dónde está el cartel y que apunte al cartel, ya está hecho. ¿Por qué? Porque en el cartel está puesto lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y simplemente con que sepa dónde está el cartel, no hace falta que se le estudie, no hace falta que se le aprenda de memoria. Simplemente con el señalar dónde está el cartel y que alguien lo vaya leyendo en voz alta, punto. Ya lo hemos arreglado. Entonces, un poco se trataba la campaña anterior de eso y esta se trata... Esta va destinada a todos familiares, amigos, amigos de gente que sepan que tienen epilésia. Que cuanto... lo que hay que desterrar es aquel... bueno, pues... Aquello que es que... esto que no se entere nadie. Cuanto más gente se entere, sobre todo en tu núcleo de amistades, de trabajo, de familiares... Que tienes ese problema, más fácil va a ser resolvértelo en un momento. Lo que no puedes hacer es decir... Lo tengo, pero me callo. El día que le pase al lado de unos amigos que no lo saben, pues ya está, ya tienes el lío armado. Es mejor que con los que estés todos los días conviviendo lo sepan. Y en ese momento saben cómo actuar. Entonces, para eso está la charla, porque aquí decimos que a familiares, a compañeros de estudios, de trabajo... Todo el mundo, el que tenga... que sepa que pueda tener ausencias, que pueda tener... Porque hay muchas clases distintas de epilésia, hay 60, me parece, ¿no, José Luis? 60, 60 y tantas. Pero creo que la profesional que venga nos lo va a explicar todo muy bien y... Entonces, que no sea cobarde la gente de decir, voy, no voy, voy, no voy... Vete, seguro, seguro, seguro que daño no va a hacer ninguno. Beneficios va a sacar muchísimos. Pues sobre todo para la gente esta que tienes un... Sabes que tienes unas crisis, unas ausencias, un... Bueno, pues que los núcleos más cercanos a ti, esos lo sepan. Y entonces esta señora nos va a contar desde el concepto de epilésia, qué es la epilésia, cómo hay que actuar en cada momento. De todas formas, si alguien te da alguna pequeña duda, llamando al 112, es también lo mejor. Sí, pero al 112, porque no es 112, es 1-1-2. Con todos mis respetos. ¿Verdad, Paloma? Sí, por supuesto. Pero en lo que llega, son 3-4 minutos. Lo que llega, hay que saber, de momento, que hay que aflojarle la ropa, qué es lo que no hay que hacer. Y luego llega el 112 y ya te atienden. Pero de momento, en esos ratos, desde que has llamado hasta que llega, pueden pasar 4-5 minutos. No digo que sea mucho, pero a lo mejor es suficiente. Entonces, si todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer, a lo mejor no hay ni que llamar al 112. Sí, lo que decías de la campaña esta, pues en principio nos juntábamos, se hicieron unos carteles, se han puesto carteles, que por Medina hay 80 carteles puestos, con lo cual en muchos sitios donde vas, les ves, oye, pues mire, este es el cartel que se presentó también aquí, con el QR, donde pueden contestar unas preguntas. Pero bueno, y a partir de ahí, luego ya hemos lanzado la charla formativa esta acerca de la epilepsia, que yo creo que va a ser muy importante y nos va a sacar de dudas a muchos, tanto personas que tenemos epilepsia como gente que les gusta informarse sobre esto. Yo no sé, Paloma, si el ayuntamiento tiene algún tipo de censo o datos de las personas de Medina del Campo que tienen algún tipo de epilepsia. No, además, date cuenta que el tema de la enfermedad es tema de ley de protección de datos, me refiero que no solamente no hay, yo no sé si la asociación tiene una relación, porque la asociación en realidad, me refiero que es voluntaria, es para personas que tienen epilepsia y para familiares. Sí, pero solamente los que quieren además a la asociación. Por ejemplo, el ayuntamiento no tiene para nada ningún censo, ni personas que tengan epilepsia, ni siquiera que acudan, por ejemplo, a Curroja o cualquier otra asociación. Ahora mismo, a nivel tradicional, no hay nadie que tenga sus datos, ni los propios médicos que se quiera. Hay datos a nivel de Castilla y León, hay datos a nivel provincial, yo no sé, estoy un poco más fuera de juego, pero datos a nivel mundial, a nivel nacional y tal, eso les hay. Por ejemplo, si hablamos a nivel nacional, pues estamos hablando de 400.000 personas que cada año van creciendo, cada vez más, cada vez más. Hablando con médicos, te dicen que hay mucha gente, mucha gente que llega a la consulta y dice, hay más de lo que parece. Pero no por crisis, que esa ya es la última, la más avanzada, sino por ausencias, por ausencias que te ha quedado y luego otros más tipos de epilepsia que no lo contará esta señorita. Entonces, lo mejor es ir allí para escucharla. Es que la información es poder. Entonces, teniendo en cuenta, no, es que yo estoy segurísima que después de esta charla, mucha gente que piensa que no tiene nada que ver con ella, se va a dar cuenta que a lo mejor en algo que nos cuente Miriam, va a identificar algún familiar, alguna vez que ha tenido alguna crisis o algo, que hay veces que no son muy fuertes y dices, pues tiene algún problema y exactamente qué es. Estoy segurísima que va a haber personas que digan, pues es que estoy identificando lo que nos está contando Miriam con lo que le pasa a esta persona. Entonces, me refiero que es, muchas veces vas a los sitios porque dices, bueno, pues me puede ser, pues quiero aprender. Y luego te vas a dar cuenta que para ti mismo o para algún familiar te va a venir bien. Entonces, por eso digo que la información es buena porque muchas veces simplemente el saber no ocupa lugar, pero también puedes encontrar en algún momento algún índice que te diga, pues yo he visto esto en esta persona y no la he identificado porque, como bien están comentando, es que hay 60 tipos diferentes de epilepsia. Entonces, no es, o sea, en la típica ataque epiléptico, pues casi, 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 que le sabemos reconocer todos. Pero muchas veces, algunos de los síntomas no. Entonces, se trata de ampliar la información de que la gente sepa que, bueno, que se puede padecer epilepsia, que se quite el miedo a esa persona que padece epilepsia a comentarlo, que no es diferente el resto de las personas, me refiero a eso también, es muy importante, el que se encuentre acogido, que por tener una enfermedad se le puede romper una pierna y a nadie le avergüenza comentar que tiene una pierna rota. Sin embargo, una enfermedad tipo mental, la verdad es que, gracias a Dios, cada vez más se va perdiendo el miedo, pero todavía hay gente que le cuesta decir, pues yo padezco ataques epilépticos. Entonces, también se trata un poco de eso, de que el resto de la gente lo acepte, y si el resto de la gente lo acepte, a ti no te da miedo decirla. Porque si a todo el mundo le parece normal, pues decir, ¿por qué no voy a decir que tengo los ojos azules? A nadie le va a extrañar. ¿Por qué no voy a decir que yo padezco ataques epilépticos? Si todo el mundo lo conoce y sabe que soy perfectamente normal, salvo que en alguna crisis, pues me pueden echar una mano. Entonces, ese ánimo por parte de todos para decir, acuida a esta charla porque puede ser muy interesante y seguro que se puede aprender y a alguien le puede servir para su propio beneficio. Lo que me llama la atención, con lo que va avanzando la cirugía, más que la medicina, no haya demasiados avances en el... Sí, hay gente que se puede operar de la epilepsia, incluso yo conozco gente que se opera de la epilepsia, pero no todos son candidatos a la operación, porque estamos hablando de una zona muy delicada y claro, tienen que ver si en esa zona pueden intervenir, ¿no? Y hay casos que se puede operar y hay casos que no se puede operar. Luego también hay otra cosa que son los epilépticos farmacoresistentes, que son resistentes a los fármacos, toman medicinas, pero no les hacen nada. Y ese tipo de gente, pues claro, también hay muchos tipos distintos, ¿no? Y por eso la cirugía avanza mucho, avanza mucho incluso en la epilepsia, lo que pasa que cada vez, pues hay veces que no te dicen, tú no eres candidato a operarte y como digo yo, tienes que convivir con esta enfermedad, con la epilepsia, ir de la mano con ella porque la vas a tener toda la vida, ¿no? Y bueno, un poco, cuanto antes aceptes que tienes epilepsia, antes mejor lo llevarás también. Lo que sí quiero comentar y que allí es bueno, pues que vaya no solo gente que somos epilépticos, sino familiares, porque familiares también son las personas que lo pasan mal, muy mal, y no lo vemos nosotros como personas epilépticas, no vemos lo mal que lo pasan ellos. Y claro, eso también es importante que si te lo va explicando una profesional, como en este caso la doctora López, pues yo creo que es muy positivo, ¿no? Porque yo siempre he dicho, bueno, si tienes epilepsia, lo pasas mal, pero los familiares también, pues lo pasas mal y, pues bueno, si se puede ayudar también a los familiares, pues mucho mejor. ¿Y vas a comentar, Juanjo? No, nada, era sobre el tema este. ¿La familia? No, del tema de la operación. Si hay 100.000 millones de neuronas en el cerebro, ¿cuál es la que está fallando? No, ostras, es muy difícil llegar a saber cuál es para decir la cambio. Eso no, es muy complicado. Pues yo me quedo con lo que ha comentado, José Luis, con el tema de la familia, ¿eh? Que es verdad que la familia muchas veces son los cercanos los que lo pasan mal. Sí, sí, sí. Y los que están ahí conviviendo el día a día, ¿no? Es duro, es duro. Porque cuando estás y te pasa y ellos, pues lo ves y cuando vuelves en cita, si te ha dado una crisis, pues ven lo mal que lo estás pasando. ¿Qué tal te encuentras? Y todos los días así, pues claro, día tras día, día tras día, día tras día, pues el que estemos ayudando también a los familiares es muy importante. Pues charla formativa sobre acércate a la epilepsia, jueves día 18 de enero, es decir, prácticamente en 10 días justamente, Centro Cultural Integrado aquí en Medina del Campo. Destinado a familiares, compañeros de estudio, trabajo, personas que trabajan en lugares donde se brinda atención a pacientes con epilepsia, un establecimiento educativo, atención al público, asociaciones, primeros intervinientes, policía local, protección civil o CEAS y público en general. Va a impartir la charla, Miriam López Majada, la doctora, el programa Concepto de la Epilepsia, qué es y cómo se manifiesta, crisis y tipología, primeros auxilios ante la crisis, cuidados básicos, testimonios de la vida real. Y al final, habrá degustación de producto donde habrá una charla, me imagino yo, amena, porque habrá muchas curiosidades por parte de los asistentes. Paloma, ¿algo más para finalizar desde los servicios sociales? Desde los servicios sociales, volver a invitar a todos los merineses y comarcanos a que acudan a esta charla, que estoy segura que les va a servir para aprender y para normalizar esta enfermedad que desconocemos mucho de ella y que nos va a venir a todos muy bien. Juanjo, ¿algo más para concluir? Que el día 18 esperamos que se llene y que la gente aprenda algo. Pues Luis, hay que finalizar, esta es la charla, pero no es la última, porque después vendrán más charlas, ¿verdad? Vendrán más cosas. Yo lo que quería es dar las gracias al ayuntamiento, a Paloma, que se ha molestado muchísimo, muchísimo, muchísimo por el tema de la charla esta y de la epilepsia, a la gran comunidad y a todos y sobre todo también a SPACE que hasta en el primer momento en poner una profesional para que nos diese la charla, ¿no? Y todos los colaboradores, incluso gente que ha querido colaborar, pero bueno, eso ya se nos hacía un poco complicado y bueno, la idea que teníamos era hacer una cosa sencilla que llegase a la gente, a toda la gente, y como digo, dar las gracias a la gente que ha colaborado y vamos a buscar el que colabora y nos puede decir no es. Y a vosotros también. Y a vosotros que... Cada vez que tenemos algo, zumba, aquí está don Javerín Serrano. Pues acceso libre hasta completar el aforo. Paloma, Juanjo, José Luis, gracias por venir y bueno, ya me contaré porque creo que ha sido un éxito tremendo. Un éxito la charla. Ya te veremos allí para que... Ahí está, pues. Muchas gracias, Javier.